¿Qué es el Consejo Electoral? O podrá haber algunas otras propuestas que garanticen no tener contagios con las personas que se vayan a visitar o que puedan ellos contagiarlos. Yo creo que hay que exhortar a los órganos electorales para hacer un protocolo de salud y aplicarlo con sus aspirantes o candidatos. Gracias. 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 Gracias.